Preparada la familia, listo el tipo Ramiro, la familia Martínez, cuando quieras. Respetable público, aceite de corazón, saludos de Ramiro y saludos de mi acordeón. El himno. Uy, se paró la tribuna. ¡Gracias! 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 Pasito en el acordeón, Che. Ahí va. Lo mejor de la familia. Ramiro. Eso. La palma, la palma, la palma. La palma, Pide. Este es Maluma. Felices los cuatro. Claro. Los cuatro. Las palmas, las palmas. Pide palmas como loco. Pide palmas como loco. Pide palmas como loco. ¡Pide palmas como loco! ¿Esto qué es? ¡Ah, esto me puede! Los palmeras. ¡El bombón asesino! ¡El bombón asesino! Ahí va. ¡Esa, Ramiro! ¡Chamamé del bueno! ¡Chamamé del bueno! Pero, ¿sabes que voy a pedir una? ¿Puedo pedir una? ¿Puedo pedir una? ¡Eso! Muy bien. ¿Puedo pedir una? Que me gusta. Vinieron a la radio el otro día y estoy muy copado con esa canción. Como que me la repito, me la repito, me la repito. La de la cerveza de Ráfaga. ¿Es buena o no? ¿Está bien o no? Es buena. ¿Se puede esa? ¿Tocamos, Rony? ¡Las palmas, las palmas! ¡Las palmas, las palmas! Ahí va. Y yo me dedico al... Un segundo que voy a pedir otra. Un segundo que voy a pedir otra. Que venga, por favor, la familia, la familia, sacá, sacá la música. Que venga, por favor, toda la familia acá. Oh, no, 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 quédense ahí. Que venga la otra familia. Que venga la familia de Tiago, también. Que venga acá con ellos. Acá. Se juntan las dos familias, ¿eh? La familia, la familia Martínez y la familia Cano. Fuerte el aplauso. Ahí está. Vení, maestro. Vení, Tiago. Tiago, vení, por favor. Vení conmigo. Vení conmigo. Te voy a pedir para que bailemos todos. Van a bailar las dos familias. Te voy a pedir por lo que yo te quiero de Rodrigo. Por lo que yo te quiero. Ahí está. Cuando quieran, ¿eh? Vamos. Dos, tres, dos. Ahí va. Eso. Eso. Escuchá. Uy, la mona. Ven, la mona. Ahí va. Vamos. Así las dos familias, así. Lo mejor de la familia. Arriba. Y ahora, ¿quién es lo mejor de la familia de estas dos? ¡Ya acabó! Eso. Bravo. Andá a saludarlos a la nube ahí. Bueno, a ver. Vení, por favor. Viste, yo sabía que me tenía que poner cinturón. Pues se me caen los lombas. Está bien. Pero lo que me dice Ariel, me dice que cuando pongo cinturón como que me corta. Ah, mirá. O sea, que me corta, que me quedan dos mitades.